Mi nombre es Gustavo Ramírez, tengo 23 años, vengo al estudio de Angat, a tocarme con Balam. Van a ser tres tradicionales, de hecho sería una daga en la parte de aquí, van a cubrir el codo con una rosa y en la parte de acá van a ser un puntero de ouija, prácticamente todo en tradicional a color. El estilo me gusta mucho, de hecho prácticamente todo el brazo lo que tengo es tradicional, prácticamente y lettering. Los significados de los tatuajes en sí prácticamente no tienen algo así en especial, solamente el gusto, la neta los escogí, me gustaron mucho y prácticamente para completar todo el brazo creo que era buena idea, prácticamente. Luego los espacios me gustaban mucho prácticamente. Toda la manga que llevo con él en un año se ha hecho prácticamente, de hecho cada un mes, dos meses de lo que se curan los tatuajes, vengo a hacer otra cita para no perder tanto tiempo y avanzar lo más posible. Pero sí en aproximadamente un año es lo que me hice la manga prácticamente. La cuestión es mental, siempre enfocarse, sí duele, ¿no? Constante, son piquetes que te ponen a la pie, prácticamente te lastiman, prácticamente eso no lo puedes estar te suprimiendo. Pero más que nada el aguante, el aguante. O sea, decirlo que al principio sí, yo creo que los primeros 10, 15 minutos, es donde más se siente el dolor, pero ya después con el tiempo uno se va relajando, va comprendiendo, como que lo capta el cerebro prácticamente, ya es lo normal, prácticamente normal. Pues ya tengo tiempo trabajando con Gustavo, alrededor de un año. Estamos trabajando su brazo en lo que es estilo tradicional, neo y lettering. Es muy interesante trabajar con él, ya que me da la oportunidad de hacer nuevos estilos, en los que no he incursionado tanto como en el lettering. Cada una cita con él es un nuevo reto, ya que no sé si me va a pedir neo, tradi o el lettering. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el trabajar con Gustavo durante este año, pues ha sido muy divertido, muy interesante. Son de los clientes que se vuelven tus amigos, ya que me dan la libertad de hacer lo que yo quiera en cuestión al color y en cuestión de diseño. Y pues he sido uno de los mejores clientes que he tenido este año, se podría decir. Me encanta tener el trabajo con clientes como él. Durante todo el rato que estuve aquí, de hecho, me gustaron mucho. De los diseños que prácticamente le habían dado, pues prácticamente superó mis expectativas. Le he hecho muy buen trabajo, la verdad me gustó mucho. Sí, el dolor fue bastante, más que nada en el codo, pero le valió la pena, la verdad, le valió mucho la pena. De hecho, bueno, yo lo que diría es que le dieron una oportunidad. De hecho, prácticamente, si conoces un trabajo, es dedicado. La verdad es que es una persona más que te trata bien, muy amable en su trabajo. Este, como persona, verdad, realmente, pues, muy, 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 como te diría, a las palabras se me fueron. Este, no. Pero sí, su trabajo es muy, muy dedicado. Este, cada vez mejor de más. Y nada más es que se atreverse. De hecho, yo creo que todos, al principio, si tenemos un poquito de duda, es que a lo mejor no vaya a pasar algo. Pero yo creo que vale la pena arriesgarse. Y, pues, mire, nada más. De hecho, todos los trabajos hablan por sí solo. Este, la verdad, yo hasta el momento, como decimista, no voy a estar con él. De hecho, no voy a cambiar. Y hasta el momento, pues, siempre voy a estar con él. Prácticamente, pues, yo tengo el idea de tatuarme igual a otra manga. Este, todo el brazo completo. Y quiero que sea él, justamente. En otro estilo es diferente, pero es un placer, también. Mucho color, muchas líneas. Anga Tattoo Family.